¿Cansado de estar solo con la única compañía de tu perro? ¡Tenemos la solución! En Naranja a Medida te ayudamos a encontrar tu otra mitad. Despídete ya de tu soledad y comparte los mejores momentos con alguien a tu lado. Naranja a Medida. El amor para toda la vida. 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 No te preocupes, Ramón. Todo se arreglará. Pero bueno, Alfredo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Hola, Simón. Pues ya ves, aquí de nuevo. Pasa y me cuentas. ¿Te hacías retirado del mercado con aquella chica? ¿Cómo se llamaba? ¿Isa? ¿Melisa? Marisa. Eso, Marisa. Todavía utilizamos vuestro caso como éxito para nuestros clientes. Por cierto, ¿qué te trae por aquí? Pues verás, las cosas entre Marisa y yo no han ido del todo bien. ¿No? Pensaba que os habéis casado. Claro, por eso mismo. Desde el matrimonio las cosas han ido de mal en peor. Es un infierno vivir con esa víbora. Cuánto lamento escuchar eso. Sí, bueno. La cuestión es que había pensado que como no han pasado dos años desde que la conocí a través vuestra, y el resultado es un completo desastre, esperaba algún tipo de... no sé cómo llamarlo. Compensación o devolución. ¿De devolución? Pero, Alfredo, ¿qué me estás diciendo? Nosotros no te vendimos ningún televisor. Ni ningún microondas. Ya, pero en vuestra publicidad dice naranja medida, encontramos tú otra mitad. Pues, como cualquier otro producto, tiene que tener su garantía, ¿no? ¿Y qué esperabas que hiciéramos? ¿Que mandáramos a tu casa un par de trabajadores y se llevarán a tu mujer? No sé cómo lo hacéis, pero desde luego no es lo que yo esperaba cuando vine aquí. Mira, Alfredo, tratándose de ti, y con un favor, te voy a volver a incluir en el sistema. ¿Y juntarme con otra tarada? No, no, no. Además, si me divorcio de Marisa, me despluma. Es imposible dejarlo sin perder pasta. Verás, trabajamos con un tipo que... se dedica a ayudar a clientes en tu misma situación. Es una especie de la kiver de las relaciones. Tengo aquí su tarjeta. Te la voy a dar. Si decides ir, di que va de mi parte. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Puedo ayudarle en algo? Sí, me dieron su dirección en naranja medida. Simón, me dijo que usted podría ayudarme. Simón, ¿eh? ¿Puede pasarme esa toalla de ahí? ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto una? No, tan de cerca, ¿no? Está habiendo muchos atracos últimamente por esta zona. Y es mejor tener una de esas en la mano que no apuntándote. ¿Quieres tocarla? Vamos, cógela. Adelante. Lo que tienes en la mano es una 9 milímetros. ¿Sabes lo que es? No. 9 milímetros es lo que tienes entre las piernas. Vuelve a dejarla y no vayas a cagarte en los pantalones. Bueno, ¿qué signo es tu mujer? ¿Signo? Sí, su signo, su horóscopo. Scorpio, creo. Entiendo. Yo también estuve casado. Y cada vez que llegaba a casa, era como estar en una autoescuela. Por lo menos 20 o 30 preguntas me caían. Un día llegué más tarde de lo habitual. No hizo ni una sola pregunta. No como en todo el tema, como si no pasara nada. ¿Y sabes por qué? No. Yo tampoco. La cuestión es... Nunca intentes saber lo que pasa por la cabeza de una mujer. Es un jodido misterio. Ya. Entonces, ¿cómo va a poder ayudarme? Te diré lo que vamos a hacer. Le contarás una historia a tu mujer y tirás un par de días de casa. Te alojarás en una habitación del Hotel Bahía. Y allí esperarás a que contacte contigo. Que me marche de casa sin dar explicaciones. ¿Está usted de broma? ¿Qué pasa? ¿Temes por tu matrimonio? Mire, olvídelo. Ha sido un error venerado. Disculpe por la molestia. Si cruzas esa puerta, sabes que te quedan 40 años más de lo mismo. ¿Estás dispuesto? ¿O es lo que nos quedara? Es lo que nos quedara. ¿Hay soldados cuando saliera? ¿isti a ti? No. ¡Ahí! ¡Na! ¡Gracias! 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 ¡Policía! ¡Policía! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hacéis? Está usted detenido por asesinato. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra en un tribunal. Hola, me llamo Rafael. Me han asignado para llevar su caso. ¿Caso? ¿De qué me está hablando? Vera, al parecer se le acusa de homicidio. Según el informe del forense, hallaron el cadáver de su mujer Marisa en el domicilio conyugal, con herida de bala. ¡Dios mío! ¿Marisa está muerta? ¡Es un error! ¡Yo lo he sido! ¡Yo lo he matado! También pone que la policía encontró un arma de fuego con sus huellas. ¡Se equivocan de hombre! ¡Me han tenido una trampa! ¡Un tipo me dijo que... ¿Qué le dijo? ¡Marisa! Verás, tal y como yo lo veo, este caso está demasiado claro. La Fiscalía le declarará culpable de homicidio y le pedirán 25 años. Pero bueno, si acepta los cargos, quizá podamos alegar trastorno transitorio y reducirle la condena. ¡Pero yo lo he sido! ¡Tiene que creerme! También está el asunto del hotel. ¿Tiene coartada para eso? ¡Ha sido la agencia naranja medida! ¡Pregunte por Simón! Sí, bueno. Mientras venía hacia aquí, me he tomado la libertad de redactar una confesión de culpabilidad, por ahorrarnos tiempo. Verás, si firma aquí y aquí, me pondré en contacto con el juez de inmediato y veremos a ver qué podemos hacer. ¡Soy ilocente! ¡El que no me está escuchando! ¿Y usted a mí? Tiene un arma con sus huellas, junto al cadáver de su mujer. Se marcha de casa. La policía la encuentra en una habitación donde ha permanecido durante varios días. ¡Vamos! No hace falta ser Colombo para ver que se trata de otro caso de violencia de género. Venga, hombre, no se ponga así. Que las cárceles ahora no son como las de antes. Tendrá comida, cama, gimnasio y hasta televisión. Que ya lo quisiera cualquier parado. ¡Vamos! ¡Firme! Bueno, pues nada. Me veo en el juzgado. Y ánimo. Hola, Alfredo. ¡Caralla! ¿Qué has hecho? ¡Vamos a matar a Marisa! Tranquilízate, tranquilízate. Tu mujer está perfectamente. Marisa, ¿está bien? Sí, está bien. Siéntate, por favor. Simón, ¿qué está pasando? Verás, nuestra agencia tiene un éxito del cien por cien. La gente viene a nosotros a buscar el amor de su vida. Y nosotros simplemente se lo ofrecemos. Alfredo, ¿qué es tan fácil como pedir una pizza? Claro. Si esto falla, nuestra reputación se ve dañada. Y nuestra imagen. Y ese es el motivo por el cual teníamos que intervenir. ¿Qué significa que tenéis que intervenir? Mira, no quiero que ser cruel contigo, pero lo que acabas de firmar es una declaración en la cual afirmas haber matado a tu mujer. Si la dejas, si la abandonas, simplemente utilizaremos ese documento para que vuelvas a vivir todo esto. Y te voy a garantizar una cosa. Va a ser muy, pero que muy real. ¡Hijo de puta! ¡Me habéis timado! ¿Estáis locos? ¿Locos? En este país, el año pasado, hubieron más de 10.000 divorcios. Nosotros lo único que hacemos es poner un aliciente para que sigan juntos. ¿Acaso es un malo? Las parejas tienen derecho a decidir qué hacer con su vida. Por supuesto que sí. Las parejas tienen derecho a todo. ¿Pero las parejas se cansan? Es como ver tu película preferida, una y otra vez, y otra vez. Al final te preguntas, ¿qué tenía de especial? El otro día me dijiste, ¿cuál es la garantía? Pues Naranja Medida te garantiza que el amor va a ser para toda la vida. ¡No! 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 La verdad es que nos parece mucho... No, la verdad es que me ha dado mal rollito, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que esto tiene muchas proteínas, muchas vitaminas, esto alimenta el cuerpo, claro. Esto... esto a tope. Esto va a tope. Y... ya te digo yo que si te tomas esto, te alimentas que te... Te voy a dar su tarjeta. Y sí. ¡Pero bueno! ¿Cómo estás? Se me olvidó. Y volvemos a juntar con otra tarada. Además, si me divorcio de Marisa... Marisa. 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 Es hombre. Sí. Venga. Marisa. 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 Qué puto casco. Desde que le ha echado el agua... ¿Qué pasa? ¿Ahora temes por tu matrimonio? No me ha saltado ni nada. ¿En el baño? ¡Pero ya no lo he ido! ¡Tiene que creerme! ¡Pero ya no he sido! ¡Tiene que creerme! En fin... Me he tomado la libertad de redactar... ...una declaración de... Pero no he encontrado... ¡Canalla! ¿Qué has hecho? ¡Vámonos! 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 Bueno, cuatro impactos para seres santos... ¡Aquí está! ¡Muy buena noche! ¡Que quiera mucho para la tierra! ¡Esta que se perra arriba! ¡No! ¡No liras! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!! Gracias por ver el video